Ocho días han pasado desde la última vez que don Antonio vio a su hijo, un adolescente de 14 años quien fue herido por una bala perdida en su natal huaquechula. Ante la incertidumbre de que su hijo llegue a necesitar medicamento en cualquier momento, en compañía de más personas que también tienen a pacientes en el nosocomio, habilitaron casas de campaña con colchonetas y bolsas de basura. Estas son las casas de campaña que han tenido que habilitar familiares de pacientes del Hospital de Niño Poblano. Han tenido que aguantar frío y lluvia, pero todo con tal de estar cerca de sus enfermos. Si tienen necesidad de mi hijo, me pidan medicina, pues no tengo que estar viniendo de allá para acá, o sea, a cualquier hora de la noche. Aquí estoy al instante, pues rápido yo corro rápido para atender a mi hijo rápido. Yo quiero vida de mi hijo. Quiero salvar a mi hijo. Entonces yo se imagina, voy a llegar hasta cuando ya pasó cosas graves, pues entonces eso es lo que yo no quiero. Incluso algunos vecinos han mostrado su enojo debido a lo insalubre que representa para las personas vivir en ese lugar. Sin embargo, pesa intentos por hablar con el director del nosocomio para que les permitan permanecer dentro. Nada se ha logrado. Están teniendo el hospital tanto espacio porque no les habilita un lugar para espera, o sea, una carpa o bancas. La gente tiene que estar afuera en tiendas de campaña o estar acostada en los camellones. Cuando hemos querido hablar con el director o con los directivos, también no nos permiten pasar, no permiten el diálogo y es muy complicado para nosotros como vecinos tener todos estos inconvenientes. Don Antonio viene acompañado de su esposa. Ambos dejaron en su hogar a un niño de 8 años y una niña de 11 años con la promesa de regresar con su hermano para que estén de nuevo juntos como la familia que son. Pero según comentan, cada vez es más difícil mantener la promesa ante los altos costos del medicamento y la falta de verlo, aunque sea de lejos. Si usted puede apoyarlos, no duden en comunicarse al número que ve en su pantalla o acudir directamente con ellos al hospital. Con imágenes de Juan Rojas para Meganoticias, Sara Iman Silla.